¿Qué tal amigos de Ciudad Satélite TV? Hoy vamos a conocer un concepto nuevo en México para niños empresarios. Business Kids Satélite. Vamos a conocerlo. Oye, bueno, cuéntanos qué es Business Kids Satélite. Bueno, Business Kids es un programa que está enfocado a enseñarles a los niños a ser emprendedores mediante dinámicas de juego. Esto es para niños de 4 a 14 años. Los niños jugando van aprendiendo todas las diversas materias que se requieren para un buen emprendedor. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ven estas materias? ¿Cómo las llevan a la práctica? Pues bueno, los niños aquí, todos los niños desarrollan un negocio, negocio de niños. Esto es con el objetivo de que el niño vaya aplicando los conceptos que nosotros les damos de mercadotecnia, administración, recursos humanos, calidad, producción. Todos esos conceptos que necesitan saber para ser un buen emprendedor, los aplican directamente en sus productos. Entonces, el niño jugando va asimilando todos los conceptos que son algunos muy complejos. Por ejemplo, el cálculo de costo, ¿no? O sea, ¿cuánto va a valer tu producto? Exacto. Entonces, como es su producto, pues ellos ya lo conocen perfectamente y ya lo pueden ir aplicando todos esos conceptos, ¿no? Conceptos de mercadotecnia. Por ejemplo, ellos desarrollan su propio logo, su marca. Te van explicando por qué la hacen, ¿no? Que de dónde vino, de dónde nació la idea de que se llamara de cualquier forma, ¿no? Entonces, los conceptos son vivenciales. Entonces, esa es la mejor manera para que los niños aprendan. Oye, ¿y dónde está ubicado Business Kit Satélite? Business Kit Satélite está en Circuito Circunvalación Poniente, número 10, en el interior 308. Estamos en el área poniente de Ciudad Satélite y sobre una zona comercial. ¿Cómo puede contactarlos la gente? Bueno, nos pueden contactar por la página de internet, que es www.businesskitsatélite.com o nos pueden contactar directamente aquí o por teléfono al 67 11 08 16 o por Facebook también, nos pueden contactar por, estamos como Business Kit Satélite y pues esas son las formas. Muchas gracias, Katia. Gracias a ti. Vengan a Business Kit Satélite a desarrollar las habilidades de los futuros empresarios mexicanos que van a mover a este país. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Para Ciudad Satélite TV, Raúl Cohen.